y las medidas y si se quiere en gran medida lo que discutimos hoy es toda la cuestión económica los fondos buitres, la decisión de estas cerealeras de no exportar si bien la batalla está presentificada y Guillermo en ese sentido varias veces decía aparecieron, creaba la palabra aparecieron, o sea, estos grupos, estos nombres aparecieron en realidad ellos nunca desaparecieron, ellos nunca desaparecieron pero si hoy esto emerge a la palestra es porque, como bien decía Ricardo si no tuvieran miedo de que este kirchnerismo, esto que ha transformado en gran medida la sociedad que ha cambiado el horizonte simbólico y ha cambiado el presente de las palabras si eso no estuviera de alguna medida, si de alguna manera estuvieran tan seguros que eso se termina, se termina por ahí por las disputas del terrorismo por ahí porque Néstor no vive para ser nuestro joyero germinato y aún no sabemos quién podrá hacerlo si estuvieran tan convencidos de eso no estarían arreciendo y en este título, en la patria está en peligro, a mí me parece que se condensa la lucha simbólica más fuerte, más fuerte de muchos años de la historia argentina y es que si tenemos un cachito de memoria hoy ya nos acostumbramos a nombrar patria y podemos decir que está en peligro pero es en este momento histórico de la Argentina que lo ubicamos como una referencia arbitraria, por supuesto arbitraria en el sentido de que no podríamos desconocer todos los antecedentes de la lucha en la Argentina de la cual nosotros con Carta Abierta además fuimos y somos actores importantes pero ubicamos a partir del 2003 ese momento en donde aquellas palabras que literalmente sí habían desaparecido junto con los militantes, con la lucha de los 70 las palabras, palabras como patria recordemos compañeros, es mi única exhortación la palabra patria era impronunciable como era impronunciable la palabra pueblo se nos atragantaba porque ya había sido la gente, la gente había arrasado el pueblo efectivamente porque las desapariciones de los 70 no fueron para liquidar a hermos montoneros que también por supuesto nos querían liquidar la feroz represión la peor dictadura de la historia fue para desaparecer cualquier posibilidad de lucha popular de organización popular de participación popular por una patria más justa, más digna por el socialismo nacional por todas esas cosas que hoy están en pelea hoy están en pelea y entonces esta carta es una convocatoria a todos aquellos a todos aquellos que están queriendo hacer pasar la política por una discusión económica porque sinceramente me veo todos los programas económicos escucho a nuestros compañeros de carta más formados en el tema y me parece fundamental pero ¿acaso podríamos decir nosotros hoy que más popular y nacional es fábrega fábrega, ¿no? sí, fábrega que Marcés Marcolpón no, la pelea es política y es simbólica y es que la patria la patria está en peligro porque no soportan siquiera la palabra patria y los mensajes de Cristina el mensaje de Cristina el día antes de la devaluación marca un rumbo en el cual no podemos ni ahí tener una confusión desde ya que no vamos a decir que todo ha sido perfecto que no hay no, no, esto es política no es religión es política la política está plagada de errores sobre todo cuando se construye cuando se hace cuando se disputa cuando se desafía cuando se quiere construir y entonces a mí me parece de una trascendencia simbólica enorme el discurso de Cristina anunciando el progresar habrá quienes bueno, es clave la devaluación 600 pesos para que alcanza pero el carácter simbólico en dos sentidos a esas familias decirle ustedes son hijos de los desaparecidos del neoliberalismo y por eso merecen el Estado el Estado les reconoce un derecho y esto claro que es insuficiente pero instala un derecho nuevo los hijos del neoliberalismo aquellos que tuvieron vergüenza de perder el trabajo esos cartoneros que lloraban a veces confesando que habían tenido trabajos de 15, 20 años pero tenían 45 años eran viejos y este Estado los expulsaba entonces Cristina dice eso y Cristina dice el día antes de la devaluación acá no se confunda mientras haya kirchnerismo mientras Cristina está en el poder y su pueblo la apoye y su pueblo la apoye es una medida de carácter simbólico mientras que en Europa el 40, 50% de los jóvenes pierden su trabajo acá favorecemos que hacemos otra medida más que vuelva a mostrar la insuficiencia porque todos pensaban pero no será poco pero dijimos apareció falta algo cuando hay y hace falta más crearon una dimensión simbólica absolutamente revolucionaria en la patria entonces no somos algunos hiper oficialistas y acríticos pensamos que en la Argentina lo que se está disputando además de que el pueblo ha ido reconquistando derechos ninguna dádiva en esa ninguna dádiva acá lo que se ha restituido es la palabra derecho la palabra patria la palabra de que estos jóvenes tienen derecho a seguir peleando por la vida y esto es lo que absolutamente vamos a defender y tenemos que convocar a nuestros compañeros de la izquierda como dice la carta del radicalismo porque ojo hoy vuelvo a saludar un apellido el apellido Alfonsín lo vuelvo a saludar no solo por lo que fue el Alfonsín el Alfonsín que inició el juicio de la Junta sino porque hoy su hijo es el único es el único que se ha opuesto a la declaración de estos dos senadores que dicen que la Argentina está liquidada entonces con estas premisas con esta pelea simbólica salgamos a convocar a todos para la unidad salgamos a convocar a todos para esta unidad por la pelea por la pelea por la defensa de la patria por la defensa de los derechos humanos sociales por toda la revolución que significa en este momento que estamos viviendo gracias Gracias.